Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestra lección 2, importancia del pensamiento crítico en la vida cotidiana y profesional. Durante esta lección, vamos a explorar cómo el pensamiento crítico puede influir y mejorar tanto la vida cotidiana como el desarrollo profesional. El pensamiento crítico es una herramienta invaluable que influye profundamente en nuestra vida diaria y en nuestra trayectoria profesional. En la vida cotidiana, nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a resolver problemas de manera más eficaz. En el ámbito profesional, nos permite analizar situaciones complejas, evaluar diversas perspectivas y desarrollar soluciones innovadoras. Nuestro objetivo es aprender a aplicar el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera más eficaz en diversos aspectos de nuestras vidas. Desde el propósito de este curso buscamos que los estudiantes comprendan la importancia del pensamiento crítico tanto en la vida cotidiana como en el ámbito profesional, y cómo estabilidad puede ser una herramienta poderosa para enfrentar desafíos y mejorar nuestras capacidades de toma de decisiones. Para ello, veremos en nuestro tema de esta lección ejemplos prácticos de cómo aplicar el pensamiento crítico en la vida cotidiana y en distintas profesiones. Discutiremos cómo estabilidad permite tomar decisiones fundamentadas en situaciones diarias, evaluando la información de diversas fuentes, cuestionando suposiciones y reconociendo sesgos. Analizaremos casos concretos como la toma de decisiones financieras, la gestión del tiempo y la resolución de conflictos interpersonales. En el ámbito profesional, destacaremos cómo el pensamiento crítico es esencial para abordar desafíos complejos y adaptarse a entornos laborales cambiantes. Veremos casos de estudio que muestran cómo estabilidad impulsa la innovación, mejora la resolución de problemas y fomenta un liderazgo efectivo. Durante la lección, subrayaremos habilidades clave como el análisis objetivo, la creatividad, el razonamiento lógico y la capacidad de considerar diferentes perspectivas. Los invito entonces a entrarnos en nuestro primer tema para reflexionar sobre cómo aplicar estas habilidades en la vida diaria y en las futuras carreras profesionales. Vamos a comenzar.